El arquero bajó en el primer tiempo, el arquero bajó 3 pelotas de gol, estuvo iluminado y nosotros no estamos acertados, así que yo creo que pasa por ahí. En vez de acomodarnos con 10, no encontramos, jugamos muy vertical, jugamos y ellos a veces con 10 se metieron atrás, fue contraproducente para nosotros. Lo de Lisa está un poco sentido, queremos que se pueda recuperar. No te puedo hacer cargo de 18 años, me hago cargo de lo que corresponde y he dirigido 4 o 5 Copa Libertadores y nunca, en la última hicimos 10 puntos, en la última no he estado en el extranjero. Y ahora bueno, yo acepté, un equipo joven, un equipo de un presupuesto no pesado, así que yo tengo que hacerme cargo, yo soy responsable de todo y me tengo que hacer cargo. Pero obviamente que la sensación es desagradable y sobre todo que ustedes en la prensa han hablado un poco de los 5 puntos que me ha quitado, yo creo que ahí está el secreto. Es muy fácil señalar a usted, pero yo no necesito que me señale, yo soy el responsable total. Pero también hay que decir toda la verdad, o sea, nos han quitado 5 puntos y 3 puntos acá en nuestra casa, y no escucho Buya ni nadie dice nada. Es más fácil señalar al entrenador, no me vengan señalar que yo soy el responsable de todo, más excepción. El tema álgido ha sido el 9, nosotros trajimos a alguien que había hecho 16 goles en 40 partidos, se lastimó y no pudo recuperarse, no se le hizo arma hiperbálica, todo lo que se podía y lamentablemente eso está fuera del contexto. Nosotros teníamos a Lisa y a Olivares como potenciales jóvenes para que estén los minutos que tuvieran que entrar, y ahora se encontraron muchas veces con la titularidad, ¿no? Entonces obviamente que en algunos es su primera experiencia en coca, y sí hubo por momentos un vacío, ¿no? Que también no nos permitió, ¿no? Porque el equipo juega bien, pero jugar bien no es una quimera, no una ilusión. Jugar bien tiene que estar de la mano del gol, no puedes jugar bien y estar tan alejado del resultado, y eso es lo que nos pasó, así que ya se pierde que las cosas fueran así, así que soy uno de los responsables, obviamente. La autocrítica es que no soy el responsable total, ¿no? Yo creo que el entrenador se tiene que hacer cargo de todo lo que sucede. En el fútbol es muy sabido de que cuando se gana ganan los jugadores y cuando se pierde el entrenador. Así que yo soy el responsable total de todo lo que ha sucedido acá. Ya no creo que las he sucedido, él sea malo. Es un reflejo de los momentos que tiene el fútbol que haremos haciendo. Esperaba mucho más de nosotros, ¿no? Nadie contaba con una noche tan impecable de la primera en el primer tiempo. En el primer tiempo tuvimos tres. Y lejos de errores, yo creo que fue la pericia del arquero, ¿no? Así que agradecerles que hayan acompañado al equipo a pesar de que sabían que iba a ser una parada dura. Un equipo joven que está muchos jugadores jugando su primera Copa Libertadores. Y bueno, no hay disculpas, ¿no? Los resultados son muy claros y no hemos podido conformar lo que se quería. Gracias. Gracias. Gracias.